Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser... Buenas noches, sean todos bienvenidos a este, su programa estelar, casi personal, ya son las nueve. Arrancó este programa que hemos preparado para usted de un modo muy especial. Agradecemos siempre sus reportes, sus opiniones. Miren, escríbanos ahí a las redes sociales nuestras, a mi cuenta, arroba Grimer en todas las variantes, y la cuenta del programa, arroba casi personal, RD. Hablo un poquito cibaeño porque sabemos que allá nos ven también en el Cibao. Bueno, miren, hoy el contenido será muy especial porque arrancó diciembre y entonces nosotros le vamos a hacer un serial durante todo el mes de diciembre con invitados para la ocasión. Y hoy tenemos una mujer muy especial. Antes de que arranque este negocio, yo quiero decir que en el mes de diciembre, pero de 1941, la humanidad vivió uno de los eventos impactantes que modificaron incluso el curso de la historia y fue el ataque a Pearl Harbor, esa base naval en los Estados Unidos que fue atacada por los japoneses, un error táctico, un error estratégico impresionante que hizo entonces que los Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial, que no formaba parte, era una guerra de Europa y de Asia. Pero ese ataque a Pearl Harbor fue un ataque atroz, voraz, en el que el presidente de los Estados Unidos lo llamó una infamia contra la humanidad y que iban a tener que pagar por ello. Y pagaron muy caro porque con ese ataque, ya entonces en 1940, al final de la guerra, 44, 45, entonces se prueba por primera vez y única vez en la humanidad la bomba atómica. Bueno, ese es uno de los hechos históricos de la humanidad muy contundentes. Todavía tenemos los reflejos en la historia actual. Así es que inició. No se mueva. Hasta el final con nosotros, casi personal. La invitada es Estelar. Estelar. No se puede mover. Bueno, le decíamos en la introducción que tenemos un programa súper especial, Estelar, con una mujer que vamos a presentar ya. Antes quiero decir que un día como hoy, por ejemplo, murió acribillado a balazos uno de los hombres nefastos de la historia de nuestra Latinoamérica. Como es, como lo fue Pablo Escobar. Toda una subcultura generada alrededor del narcotráfico, la violencia. Una situación realmente que sorprendió al mundo. Así es que un día como hoy, murió Pablo Escobar. Y esas cosas siempre hay que recordarlas para que la gente sepa cómo es que terminan la vida de aquellos que viven como él. Dicho esto, quiero presentar a una mujer que conocí hace un buen tiempecito y con la que he compartido inclusive en aspectos laborales. Es una mujer divina, es una mujer mensajera de Dios. Bienvenida, Pastora Lucy Cosme. Gracias. Qué bueno verla por aquí, Pastora. Teníamos un tiempecito. Sí, así es. Pero ya, estamos con tu amigo y yo. Sobre todo, Pastora, que este es el primer programa de diciembre. Qué bonito. Y entonces queremos hacer uno, yo le decía, queremos hacer unos programas especiales con gente como usted y con otras personalidades del país que le den el sentido y el toque que la familia necesita en estos tiempos. Hace mucha falta, definitivamente. Y creo que el espíritu, como dice mucho, el espíritu de la Navidad es el espíritu de Jesús. Jesús es la Navidad. Y hombres como él sí que dan vida. Sí. Aún después de muertos. Siéntese por aquí, Pastora. Aún después de muertos. Así es. Podríamos hablar de la vida y de la muerte, Pastora. Yo quisiera preguntarle, primero, agradecer su presencia en este programa. En este programa, nosotros que nos conocimos a través de otros amigos en un programa que compartimos durante un tiempo con José Guillermo Sued, con Edel Cordero y los demás compañeros. Felipe Polanco. Felipe Polanco, que está en Miami ahora. Sí. Y me ha sido de mucha satisfacción. De hecho, yo debo confesar públicamente que debería visitarla más frecuentemente. ¿Verdad que sí? Sí, porque usted cada vez que me habla a mí me equilibra, me da equilibrio a los pensamientos. Qué bueno. La verdad que esa es la idea. Nosotros, los hijos de Dios, debemos ser una lámpara aquí en la tierra, portadores de la luz que la palabra de Dios nos da. Usted tiene una, ¿cómo se llama? Hay un vocablo que usted usa mucho, ungido. ¿Ungido? ¿Qué es ungido? Ungido significa que está bañado por la presencia de Dios. Bueno, pues su palabra está ungida, Pastora. Su palabra es ungida. Pastora, ¿qué es la fe? Ay, pero es mucho lo que se puede decir de la fe. Yo hablo todos los días en mis redes sociales de fe. ¿Qué es la fe? Hoy justamente acabo de escribir que la fe es la independencia, porque está hablando del pueblo de Israel, que tú sabes que amo Israel, es la independencia del yo racional para entrar en la constitución divina. ¿Cómo? Sí, porque a veces uno siempre está buscando una manera de ser explícito, eso mismo, de ser luz a través de las palabras y alumbrar las mentes, los corazones, la conciencia de nuestra nación, que amo tanto. ¿Está en el código genético de la humanidad tener algún tipo de fe? Porque todas las civilizaciones, Pastora, van detrás de algo que le trasciende. Sí, lo importante es a quién le damos nuestra fe, como a quién le damos nuestro amor, como a quién le damos nuestra conciencia. Porque realmente todos somos valiosos, todos somos importantes, todos tenemos fe, pero le pones la fe tuya, la desperdicias poniéndolo en una rifa o en una persona que no cree en los valores. Ah, porque ya. Ah, entonces, ¿a dónde pones tu fe? ¿A dónde pones la fe? Jesús dijo, creed en Dios, creed también en mí. Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué significa? Que el que pone la fe en Jesús siempre gana. Los héroes de la fe, en Hebreos capítulo 11, muestran que los que creyeron a él no fueron defraudados. ¿Y por qué usted puso su fe en la iglesia evangélica y no en la católica? No, tú estás equivocado. Dígame, a ver. Yo puse mi fe en Jesucristo el Señor. Yo soy evangélica, me congrego en la iglesia evangélica, dirigo una iglesia evangélica, porque el modus operandi de la iglesia evangélica concuerda más con mi manera de creer, interpretar y vivir la escritura. No significa, porque fui católica por tradición desde niña. Sí, de familia. Soy evangélica por decisión. Sí. Entonces, no significa eso que yo estoy en contra de quienes practican la fe de una manera diferente, porque mi fe está fundamentada en el amor de Cristo y en ser hermanos. Y ese es el espíritu verdadero que debe fluir en Navidad, en cada corazón. ¿Por qué? Porque nosotros como dominicanos tenemos una tradición, pero también tenemos una realidad. Y hay que vivirla de la manera más unida, con más conciliación posible, que pueda coexistir. La fe y el amor coexisten verdaderamente en la unidad y en el respeto. Cada cual tiene la libertad, porque la libertad nos ha llamado el Señor, de vivir una fe, lo más pura y lo más cerca a Jesús. ¿Cuándo usted decidió eso, pastora? Cuando tuve 30 años. ¿A los 30 años? Sí, a los 30 años. Conocí a Jesús a los 28, pero ya tuve más madurez sobre lo que es la vida de Dios. Pero antes de los 30, ¿qué es conocer a Jesús en la fe suya? Conocí a Jesús a los 28. Ajá, lo conocí personalmente. ¿Y cómo? Porque llegaron una serie de acontecimientos a mi vida, como pasa en la vida de cualquiera. Trágicos, malos, buenos. Difíciles. Difíciles. Críticos y buenos porque obraron para bien. O sea, usted tuvo primero que caer, caer en algún sentido. Como todo el mundo. Para entonces comprender. Totalmente, porque es el que le busca, el que le encuentra. Nosotros no vivimos en lo natural, cuando tenemos todo resuelto. Tú no necesitas fe para comprar una casa si tú tienes dinero en el banco. De los 30 años aquí no hace tanto tiempo. Ay, gracias. Ay, por favor, déjalo así. No hace tanto tiempo, pastora. No voy a decir, pero yo creo que todo el mundo sabe mi edad. No hace tanto tiempo, pastora. Ahora, ¿por qué entonces usted va, ya dijo que fue una situación? ¿Nos puede decir? Sí, claro. ¿Qué fue lo que pasó? Pasa todo hombre en la tierra. Hay un antes y después de Cristo. ¿Qué pasó en su vida? En mi vida, yo perdí el novio, yo perdí la casa, yo perdí el trabajo. Yo llegué a tambalear en mi identidad. ¿Tenía esposo en ese tiempo? No. No, novio. Día novio, sí. Yo llegué a tambalear en mi identidad y realmente me sentí que no sabía para dónde ir. Me sentí que mi vida no tenía sentido. Me di cuenta de tantas cosas equivocadas, pero que por mucho tiempo no parecía que yo estaba andando por un camino torcido o que ese camino no me llevaría a donde realmente mi propósito de vida estaba señalado. Pero el asunto fue que mi tío, mi tío Mario Madera, que me predicaba muchos años. Mario Madera. Sí, me entraba por aquí, me salía por aquí. ¿Era pastor o solo evangélico? No, solo era cristiano, pero un hombre que daba mucho ejemplo en su hogar, su familia, un hombre noble, bueno, trabajador, increíble. ¿Él le pedía que se congregara? No, no. ¿Y qué le decía? Él iba a visitar a mi familia porque él es el esposo de una prima hermana de mi papá. Y como una misión, él dijo, yo quiero evangelizar a esa familia. Él iba todos los sábados a mi casa. ¿Y eso era telelé, telelé, telelé? Sí. Te puede decir telelé, ¿verdad? No fue de eso. Sí, sí, no. Porque cuando uno no está convertido, uno siente que es un telelé. Mira, pero este país está lleno de gente de telelé y de cosas malas el día entero. Y nosotros en redes sociales, en televisión, en chisme, en el trabajo, en café. Pastora, pero como usted lo escuchaba, él decía, pero ya viene el tío de nuevo a decirle. En alguna ocasión, yo decía, concha, el tío no debió venir ahora. Concha le decía otra cosa, pastora. No, no, no. Concha le, nada más. No, concha le. A mí no me gusta esa palabra. Esa otra palabra. Yo no soy vulgar, ¿no? Que se parece a concha le, pero que no podemos decir aquí. No, no. Yo la decía antes, claro. Antes, sí. Yo la digo todavía, pastora. Como dice la canción, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Ah, sí. Tú no sabes ese cuerito. No. Y las cosas que decía, ya no las hablo más. Ay, yo no debí traer un guitarrita hoy. Las mentiras que decía, ya no las hablo más. Y los cuentos que metía, ya no los hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y puede haber un cambio en cualquiera, definitivamente. Se le nota la alegría, pastora. Sí, porque él está dentro de mi corazón. Aún en los tiempos que la cosa se pone muy difícil, que tú dices, pero ¿por dónde es, Dios mío? Que tomar una decisión. Un salgo de esto. Que te cuesta. No, a veces sale de una y entra en la otra. Sí. O sea, la vida está difícil. Pero antes de eso, pastora. Es la armadura, pero el amor es la armadura. Continúa. Eso me gustó. Yo necesito esa armadura, pastora. Sí, todos. Entonces usted entra a una iglesia, se congrega formalmente y comienza habitualmente a ir. Sí. Pero como usted llega, pastora, porque usted ha llegado a la cumbre desde... Qué va. Claro, pastora. Amarlo con todo mi ser. ¿Cómo que se llama su palabra? Puerta de bendición. Puerta de bendición. Sí, sí. ¿Cómo usted construyó eso? No, mira, Greimer. La idea es que podamos ir tocando corazones, concientizando a la gente de su necesidad de Dios. Sí, pero hay gente que se pasa toda la vida pastora en la iglesia y no llega a ser pastor o pastora. No tiene que ser pastor necesariamente. ¿Pero por qué usted llegó a pastora? Porque el Señor me lo pidió. ¿Y cómo se hace eso? Y me adiestró. Bueno, lo primero es que Dios tiene un trato especial. Si tú te lees la palabra, yo te regalo una Biblia. Y la leo. Una Biblia que tiene de estudio. Mucha gente no lo cree, pero yo la leo. Qué bueno. Si tú te das cuenta, todos los hombres y mujeres que Dios llamó a su servicio, tuvo un trato, una separación, un tiempo de oración y de comunicación con esas personas. Les dio palabra, les dio dirección, les dio una serie de, vamos a decir, de directrices a donde tenía que ir, mandamientos, cosas que Dios espera de ti. Pero ¿cómo los demás ven que usted puede ser su pastora? ¿Cómo se descubre eso? ¿Qué día se dio ese caso? Igualito como tú te das cuenta, porque tú no poniéndole una pistola a nadie, que tú te das cuenta, como tú me dijiste, yo quiero juntarme más con usted. Claro. Cuando tú te das cuenta que tú me pides un consejo y te va bien. Y yo sé que me va a dar el mejor consejo. Cuando tú, claro. Que no le haga caso a veces. Está bien. No casi siempre le hago caso. Pero cuando le haces caso y te sale bien la primera, la segunda y la tercera, o te puedo dar una palabra. ¿Hay un día para ser el pastor o pastora? Claro. Es decir. El día señalado por Dios. ¿Qué hacen ese día para que usted ese día la declarara un pastora? Ese día tu pastor, que es el que te reconoce, tu iglesia donde tú te congregas, te unge, ¿me entiendes? Te consagra públicamente. ¿Qué se habla previo? ¿Qué se habla previo a ese? La palabra de Dios, donde fueron ungidos los siervos de Dios. No, ¿qué le dice a usted? Usted puede ser pastora. Ah, me lo dice mi pastor. O sea, tú tienes que ser reconocido ante Dios y los hombres. No solamente Dios te llama y tú te pones a estudiar y tú vives una vida de más consagración. ¿Y ese día después? Sino que tus pastores te ungen públicamente y dicen, esta es una persona escogida por Dios para la obra del ministerio. Ese día la declararon pastora. Sí. ¿Y al otro día qué se hace? Se sigue ayudando la gente. Igual. Normal. Y las misiones no dejan de tocarte la puerta, de donde tú menos piensas. Hay una amiga que te llama por teléfono y te dice, tengo una amiga que se quiere matar. Tengo una persona aquí que se está divorciando, pero no quiere perder su familia. ¿Qué le decimos? Tengo un enfermo en tal clínica que todo el mundo dice que tiene cáncer. Hay que ser en una cadena de oración, que se va a morir. Pero nosotros creemos que todavía en Dios hay esperanza. ¿Qué tú haces? Pajarte ahí a trabajar con la gente. Pero ese día que la hacen pastor o pastora, en el caso suyo, pastora. A ver. ¿Qué tiene que hacer? ¿Fundar una iglesia? No, no, no. ¿Se queda ahí mismo en la misma congregación? Bueno, en mi caso, yo empecé a hacer grupos de oración y de enseñanza de la palabra. De manera que la gente pudiera, por su necesidad de orar, ir aprendiendo el carácter de Dios. Cómo Dios piensa. Cómo Dios se revela a su pueblo. Cómo es la palabra de Dios amando a su pueblo, protegiendo a su pueblo. Conociendo que somos un pueblo con identidad, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Toda la gente ya ora con conciencia, no solamente ora con miedo. Y con eso, ¡ay, qué fervor! Y que me decís, no, que también la gente puede orar con sabiduría, con inteligencia, con fe. Pero con una fe basada en una palabra que es sustancia de Dios. Vamos a hablar un poco más de su vida pastora, de su trayectoria. No de la Navidad, no. No, porque la alegría de la Navidad, usted la transmite en cada palabra suya. Y la gente sabe que estamos abriendo este programa, en este primer programa de diciembre. Porque queremos que durante toda esta entrevista, cada cosa que usted diga le dé sentido a la fecha. Es un privilegio estar contigo, compartir este tiempo. Y de alguna manera testificar de lo que Dios hace con nuestras vidas. Hay un cambio cuando conocemos a Dios. Hay un antes y después. Dios lava nuestras vidas de pecado, de malos pensamientos, de mala conciencia, de malas intenciones. Y nos da un nuevo corazón. A donde tenemos la oportunidad de tener una nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Y entendí que la mejor inversión de la vida es poner nuestra vida como una corona en sus manos. Y que le podamos servir a Dios. En mi caso es un honor ser hija de Dios y sierva del Altísimo. Esas son como rosas para el alma. Así es. Vamos a la pausa y retornamos en breve conversando con, como yo he dicho, una mujer divina. La pastora Lucy Cosme. Personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas.